El trasfondo político de todo esto, el verdadero trasfondo político de todo esto, no es solamente que hay mucha gente que me compara a mí por la cuestión de venir de abajo y demás, me compara con Lula da Silva, sino que la cuestión acá es que hay muchas personas que no quieren que se desarrolle y se desenvuelva de modo concreto y pleno mi romance con las mujeres del PT. Y eso es... yo creo que hay un complot político e ideológico para separar a las bases femeninas del PT de mí. ¿Y cómo lo tomo? Con tranquilidad, porque con el tiempo todas las acciones que son ejercidas por la fuerza y de modo tiránico después caen solas. ¿Vos le prohibís algo a una población así, tan grande? Y llega un momento que llega la rebeldía. Y llega de modo multitudinario. Así que... yo no creo que eso vaya a culminar del modo esperado por la derecha. Para mí, yo pienso que finalmente va a ganar el PT. Por la fuerza de la mujer. El PT.